¿Qué es lo que tú expresas a través de este libro? Las crónicas que están dentro de este libro son diferentes a las crónicas que uno va a encontrar en cualquier libro de crónica local y moderna, digamos. ¿Tienes una técnica para redactar estas crónicas tan perfecta? Las crónicas me llegaron así, un poquito por accidente, un poquito por encargo. Yo antes estaba así como que muy lejos de la crónica. Yo quería ser poeta y yo quería ser novelista, ¿no? Y la crónica yo la veía como que, pues, un poquito como literatura menor. Pero no, 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 al contrario. Yo encontré en la crónica una oportunidad de mentir a mis anchas y de confundir a la gente, que es algo que yo evalúo por encima de casi cualquier cosa. Entonces me encontré como en la crónica como con uno de mis géneros favoritos. Realmente es un libro muy bonito estéticamente y visualmente, pues, muy bonito. Y también cabe resaltar que Mal se encargó de toda la creación, ¿no? De la portada y demás.